Seguimos con Chava, y esta que dice mi vida loca Que siga tocando la tabora, que el sol que más me guste, me toque mi canción Que digan y que hagan lo que quieran, al fin que les importa, así como soy yo Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina, que toquen mi canción Y voy a regresar a Playa Larga, voy a visitar el barro que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tabora, la chacalosa, mi vida loca también Del fin al once me lo voy a zapatear, pero que toquen mi banda la carnaval ¿Y qué dice, qué dice mi hijo? No soy moneta de oro y me vale que no me quieras No soy moneta de oro y me vale que no me quieras Aquellos que a mí me juzguen primero que me mantengas Aquellos que a mí me juzguen primero que me mantengas Voy a tomar, voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Olvendándome de todo mi pelo voy a soltar Cuanto lo he desacusado así como quiero andar Con brindar, con brindar, con brindar, con brindar Con brindar, con brindar, con brindar, con brindar Y aunque digas lo que digas Esta es mi vida loca No soy moneta de oro y me vale que no me quieras No soy moneta de oro y me vale que no me quieras Aquellos que a mí me juzguen primero que me mantengas Aquellos que a mí me juzguen primero que me mantengas Voy a tomar, voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Olvendándome de todo mi pelo voy a soltar Con todo el me desacusado así como quiero andar Con las brindas escotadas las rubis voy a enseñar Y que digan lo que digan Esta es mi vida loca Y que esperaban petróleo ¡Ay caramba!